¿Te sentís en vos? Sí ¿Qué tomaste? El mismo ¿Y por qué estás así? Porque estoy muy loca pues ¿Pero por qué? Porque sí ¿Que le llaman a tu mamá? No ¿Por qué? Porque no, porque mi mamá se abre Se abre ¿Abre el ojo? ¿Qué te pasa? No, tú eres loca